Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él perdió. Si eres el saldo de toda maldad, tan solo hay poder, en mi Jesús. Si quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder, en Jesús. Hay poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él perdió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder, en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder, en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él perdió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder, en la sangre que Él perdió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder, en Jesús quien murió.